Venga, el mismo de antes pero con más números Nos vamos a un bloque de 20 casas 20 pisos Y vamos preguntando cuánta gente vive en cada piso 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 1, 3, 4 2, 4, 2, 4, 3 1, 2, 2, 2 y 3 Es una distribución estadística de una variable Cuantitativa porque se puede medir Si fuera el color del pelo de la gente no se podría medir Y sería cualitativa Sobre eso se hacen medidas Y para ello lo primero que se hace es distribuir los datos en una tabla Se le pone la variable que se está midiendo Que en este caso es Número de personas que viven Y lo primero que se hace es calcular la frecuencia absoluta La frecuencia absoluta es El número de veces que aparece cada número En la tabla de números O en la lista de números Por ejemplo tenemos Que pueden medir una persona Dos personas Tres personas Hasta cuatro personas ¿Vale? Y se calcula La frecuencia absoluta Que yo no sé cómo lo tendréis en el libro Yo les voy a poner f minúscula ¿Vale? Entonces yo lo que hago no es A ver cuántos unos hay Si nos voy contando un 1 Pues un palito Un 2 palito Un 3 un palito Un 4 un palito Un 1 un palito Un 1 un palito Un 2 un palito 1 palito 3 palitos 4 palitos 2 palitos 4 palitos 2 palitos 4 palitos 3 palitos 1 palito 2 palitos 2 palitos 2 palitos 3 palitos Y según esto La frecuencia absoluta Es decir Hay 5 casas Que solo tienen 1 persona 1, 2, 3 7 casas Que tienen 2 personas 4 casas Que tienen 3 personas Y 4 casas Que tienen 4 personas Si os fijáis La suma de todas las frecuencias absolutas 5 y 7 es 12 Y 6 es 20 Es 20 Es 6 El número de números que hay ¿Vale? Como ve Alguna medida Facilita La primera más facilita Es la media Y para calcular la media Se hace esta columna XY por FI Sería 1 por 5 5 2 por 7 14 3 por 4 12 4 por 4 16 Si os fijáis Este es el número total De personas Que hay en ese bloque Hay 5 casas De una persona 5 personas 7 de 2 personas 14 4 de 3 personas Son 12 Y 4 por 4 16 17 Hay 47 personas Entonces yo puedo calcular El número de personas Que hay por casa Más o menos Eso se llama media Media Y la media es La suma de esta columna Voy a poner la fórmula Que ustedes ya Va a ir creciendo Y podéis entender la fórmula Sumatorio Quiere decir La suma de todos estos números De las XY por las FI Es decir esto Esto es el sumatorio De las XY por las FI Y el sumatorio De las FI Que a veces Es el número de casas Que hay en total También se le pone N mayúscula Entonces en este caso Sería 47 entre 20 2,35 Hay dos personas Y un tercio de personas Por casa Un tercio de personas ¿Cuánto es? Podemos partir Cintura para abajo El cuerpo y la cabeza Hay dos personas Y una cabeza Una cabeza allí puesta Como un Futurama ¿No he visto Futurama? ¿Quieres coger las cabezas Y las meten ahí De esto con líquido? Pues la media Es dos personas Y una cabeza Más o menos Luego Más cosas Que os van a pedir Que calculéis Os voy a explicar Otra columnita Que es la Frecuencia Acumulada Y vamos a ver Para que vale La frecuencia Acumulada Sale de Y sumando La frecuencia absoluta 5 Tú pones 5 aquí Y luego te coge La suma con la siguiente 5 más 7 12 Luego con la siguiente 12 más 4 16 Luego con la siguiente 16 más 4 20 ¿Vale? Eso se llama Frecuencia Acumulada Y sirve Para calcular La mediana ¿Qué es la mediana? La mediana La mediana es Valor de x O sea Valor de la variable Que deja La mitad por debajo Y la otra mitad por encima Hay una manera De calcularla Que está haciendo Esta gente de sexto Que es poner Todos los números En orden Que sería Hay 5, 1 Que pongo 1, 2, 3, 4 Y 5 Hay 7, 2 Ocojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hay 4, 3 1, 2, 3 y 4 Y 4, 4 1, 2, 3 y 4 Pues me voy Como hay 20 números Me voy al número 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y si os fijáis Este número Que no hay números medios Divide A la población En dos partes Como aquí hay un número Par de números Para calcular la mediana Se divide 2 más 2 Partido 2 O sea que la mediana es 2 Pero hay otra manera Mucho más fácil Menos trabajosa Que por eso Hemos hecho la tabla De frecuencia absoluta Que es Que coge Y calcula La mitad de n N es el número De pisos que hay 20 entre 2 10 Y busca Y busca Buscar En la columna De frecuencia acumulada El primero Que se pase de 10 ¿Cuál es el primero Que se pasó de 10? El 12 Entonces la mediana es 2 Que es lo mismo Que nos ha salido de aquí Pero como veis Esto es mucho más rápido Para mi gusto La mediana es 2 Luego la moda Es el valor Que más se repite ¿Cuál es el valor Que más se repite? El 2 O la moda También es 2 También podríamos decir Que la moda Es el que tiene Mayor frecuencia absoluta El 7 Y ya solo me queda 1 Que ya lo explico Voy a por lo que queda Y ya lo sabe Y todo Lo que tiene que saber Hay otro Que es más divertido Para mi es el más divertido La varianza Que se representa En una letra griega Sigma al cuadrado Que es La suma De las X y cuadrado Fi Partido de la suma De las Fi Que es n Que es 20 En este caso Menos la media al cuadrado Entonces para calcular esto Necesito hacer esta columna X y cuadrado Por Fi Pero yo como soy un flojo Muy vago Yo en vez de hacer X y cuadrado Y multiplicarlo por F Yo lo que hago es multiplicar Este por este Porque tengo aquí X y por X y X y cuadrado Por F y Entonces multiplico La primera columna Por la tercera 1 por 5 5 2 por 14 28 3 por 12 36 4 por 16 64 Y esto me da 133 Entonces la varianza sería 133 Entre 20 Menos la media Que nos ha dado 2,35 al cuadrado 1,275 Y ya que estoy Explico la desviación típica La desviación típica Es una chorradilla Es la raíz cuadrada De la varianza En este caso Raíz de 1,1275 1,06 Y ya sabéis el tema Enterito Menos las gráficas Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema